Esta navidad, quiero que sea bien especial, solo se olvide y nada más Para navidad, quiero volver a comenzar, por una noche y nada más Y que esperes junto a mí a que llegue el amanecer, y pase lo que pase tú siempre debes saber Que juntos estamos bien y te lo puedo prometer, que allí todo lo demás siempre se va a resolver Y brindar con mis amigos hasta el amanecer, volver con mi familia como solíamos hacer Y olvidarnos de problemas, de doctores y de piernas, y burlarnos de nadie ¿Me pide una guía de MD? Sí, yo supuestamente tengo que salir mañana ¡Hala verga! Esta navidad, quiero que sea bien especial, solo se olvido y nada más Para navidad, quiero volverte a saludar, como va todo por allá Recordarte para siempre y para siempre yo estaré Cantando tus canciones y así el mundo se entere Que en la tierra hubo un marciano, que al cielo se adelantó Al final la guitarra, hermano, ¿para cuándo? Para cuando, para cuando, para cuando, para cuando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!